El sufrir desperfectos mecánicos es la causa que provoca que un camión repartidor de gas volcara en la bajada conocida como el tablón del municipio de Villacanales. El resultado del percance son dos personas heridas trasladadas a la emergencia del Hospital Departamental del municipio de Matitlaneco. Previo a su ingreso, estas son asistidas por personal paramédico de los bomberos voluntarios de la 54 compañía de ese municipio, quienes a bordo de la unidad 1156 se desplazan hacia el hogar del percance. Según indicaron personas del sector, debido a que el asfalto es nuevo en el hogar, se han producido más de siete accidentes, por lo que la recomendación es para todos los conductores que transitan por esa ruta. Según indicaron pilotos, por un momento el miedo fue considerable ya que el camión llevaba consigo tambos de gas propano, por lo que el pánico principal se debía a una posible explosión. Elementos de la Policía Nacional Civil junto a la Policía Municipal de Tránsito de la localidad se acercan al sector para regular el fuerte congestionamiento vehicular, debiendo a la vez coordinar maquinaria especializada para movilizar el vehículo protagonista.